La Virgen de Carmen Hay un galán de esta villa, viva la Virgen de Carmen Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa Hay un galán de esta villa, viva la Virgen de Carmen Hay el perequi venía, viva la Virgen de Carmen Hay el perequi venía, hay el perequi pasaba Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa ¡Ai, diga lo que él quería! ¡Viva la Vicente el Carmen! ¡Viva la Vicente el Carmen! ¡Ai, diga lo que él quería! ¡Ai, diga lo que él buscaba! ¡Ai, diga lo que él quería! ¡Ai, diga lo que él quería! ¡Ai, diga lo que él quería! ¡Ay, buscaba la niña blanca! ¡Ay, un parán de esta villa! ¡Ay, un parán de esta casa! Que tiene la voz delgadina, viva la Virgen del Carmen Que tiene la voz delgadina, viva la Virgen del Carmen Que tiene la voz delgadina, que tiene la soboz delgada Hay un balán de esta villa, hay un balán de esta casa La que el cabello tecía, viva la Virgen del Carmen La que el cabello tecía, viva la Virgen del Carmen La que el cabello tecía, la que el cabello trenzaba La que el cabello tecía, la que el cabello tecía, viva la Virgen del Carmen